¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a los apuntes del Gran Premio de España Gran Premio de España que se disputó ayer, una buena carrera en general Luego hablamos de ello, un poquito de la nota que yo le doy y tal Y vamos a comentar, pues bueno, como hacemos siempre, unos apuntes, unos detallitos, unas pinceladas Sobre lo acontecido, lo sucedido, lo acaecido, incluso se podría llegar a decir En este circuit de Barcelona-Cataluña Luego hablamos de la carrera como tal, que me pareció a nivel de notas, a nivel de espectáculo Ya digo que bastante bueno, pero como se ha hecho el meme de que este Gran Premio es aburrido siempre Pues ya está, pues adelante A mí me gusta, a mí la verdad que me gustó la carrera y creo que fue buena, una buena carrera de Fórmula 1 Pero luego lo hablamos al final, ¿vale? Vamos a ir por partes en este vídeo Donde estoy grabando en unas circunstancias un poquito especiales Porque como estoy justo de tiempo, realmente estoy en directo en Twitch Pero he puesto esta escena para que nadie se entere que estoy en directo en Twitch Es como un pequeño truco, ¿no? No, no me da tiempo a nada esto Llevo unas semanas que no estoy teniendo tiempo de nada Ya veréis por qué, ¿vale? En unos meses veréis el cambio En fin, vamos a hablar de cambios, ¿no? De cambios de dinámicas esta propia temporada Porque ese año en el que parecía que Red Bull iba a estar mínimo igual o por delante que Mercedes Parece que poco a poco se va diluyendo Aunque sigo conservando las esperanzas, ¿vale? Y vamos a hacer como la semana pasada Que cambiamos el formato, lo rompimos por completo Sacudimos de un golpe en la nuca el mercado audiovisual Y empezamos por delante en lugar de por el final Hoy os he puesto desde el principio aquí abajo La clasificación final, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito de referencia Pero ya os digo que yo tengo aquí unos apuntes aparte de una escaleta, ¿vale? Que no tiene que ver con lo que pone ahí O sea, sí, porque habla de las posiciones Pero que no lo uso yo mucho de referencia Si eso, si alguna vez digo Uy, no me acuerdo de la distancia La miro ahí Y ya está ¡Victoria! De Luis Hamilton Eh... A ver, hay muchas cosas que decir sobre la victoria de Luis Hamilton Bueno, lo primero fue el récord de poles, ¿no? Cien... Es verdad que tampoco hice poscual esta semana Récord de poles, ¿vale? El récord de poles con... Con cien... Con cien poles, ¿vale? Eh... Me parecen hasta pocas para el dominio que está teniendo con Mercedes Y ha hecho una cosa muy curiosa este fin de semana Que lo he leído Pero que lo comento para el final Victoria de Hamilton, en general ¿Por qué gano Hamilton? Bueno, porque Mercedes es un muy buen coche Porque Hamilton es un muy buen piloto Y porque estratégicamente Mercedes está un puesto más para adelante Pero... 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 También por un factor bastante importante Un factor que yo considero Que del que no se está hablando lo suficiente Y me da pena Y es porque Checo no está siendo capaz de acercarse a botas Vamos por partes Eh... En la salida, ¿vale? En la salida Verstappen le gana la posición a Hamilton Y demuestra tener ritmo Porque va tirando fuerte Y... Van pasando las vueltas Claro Checo no termina de ponerse la posición que le corresponde También porque salía más atrás de lo que le correspondía Y poco a poco Se va haciendo la de toda la vida La Verstappen, botas Hamilton Verstappen, Hamilton, botas Hamilton, botas Verstappen Ordenenlos como quieran Y... Checo al no poder estar ahí A Mercedes se le abren dos oportunidades De carrera, ¿vale? La primera, la de atacar en pista Yendo a una parada Que creo que era el plan original Del equipo alemán No es capaz de adelantar a Verstappen en pista Porque en igualdad de neumáticos Es muy complicado adelantar en Barcelona Y más A un piloto como Verstappen Y de repente dicen ¡Ey! 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 Dice Toto Wolf ¡Ey! Que por cierto Off topic total Me encantó lo del mensaje De la... Entre la FIA y Toto Wolf Quejándose de banderas azules Me partió brillante O sea, quiero verlo más veces Pequeño topic cerrado Toto Wolf dijo Y si... Bueno, yo siempre digo Toto Wolf Como el nombre general Pero seguramente no sé Si se lo decidió él en persona Dijeron ¿Y si paramos a Hamilton? Le ponemos otro juego de neumáticos Otro juego de neumáticos medios Y vamos a por... A por Verstappen al final de la carrera ¿Por qué pudo hacer Mercedes esta estrategia? ¿Y por qué creo que Red Bull No la lió estratégicamente? ¿Por qué no considero lo de ayer Una cagada estratégica de Red Bull? Cuando Mercedes para a Hamilton Otra vez para... Para eso Para buscar el steam largo Y poder adelantar las últimas vueltas Con un Verstappen Con ruedas absolutamente destrozadas Lo hace Porque por delante de Hamilton Cuando salía de boxes Solamente iba a tener a Bottas Solamente iba a tener a Bottas Y evidentemente Bottas No le iba a poner muchos problemas Para adelantarle ¿Vale? Alguno le puso Ojo Alguno le puso Que nos quedamos todos un poquito Diciendo como ¿Qué haces Valteria? ¿Ahora estas alturas? ¿Cuatro años después? En fin Ahora en serio Este era el momento Justamente cuando menos opciones tiene Vale Hubo tres o cuatro curvas Que se defendió un poquito tal Pero luego adelantó en la Caixa ¿Vale? No sé si hizo falta algún telefonazo Yo creo que no Pero bueno Le pasó ¿Vale? No le frenó mucho Y ya pudo ir a por Verstappen Y le sobraron cuatro o cinco vueltas Incluso para Para adelantarle ¿Qué hubiera pasado? ¿Y por qué decía lo de Checo? ¿Qué hubiera pasado si Checo hubiera estado pegado detrás de Bottas? Que Mercedes no podría haber hecho esto Mercedes no podría haber hecho esta estrategia Hamilton No podría haber hecho esta estrategia Y tendría que haberse buscado pelear La posición en pista Con Max Verstappen Porque evidentemente si Hamilton para Y aparte de a Bottas Tiene que pasar a Checo Pérez Ni siquiera te estoy diciendo que vaya por delante Checo de Bottas Sino simplemente detrás La película hubiera sido algo distinta ¿Vale? Evidentemente Checo hubiera defendido mucho mejor Igual le hubiera dado esos Cinco, seis, ocho, diez segundos De margen a Verstappen Para haber seguido con su estrategia hasta el final de la carrera O O Lo hubiera permitido a Verstappen Replicar La estrategia de Hamilton Y para Hamilton la segunda vez Parar él también Porque si Verstappen paraba Justo después De la parada de Hamilton Iba a salir detrás de Bottas Y no le iba a ser tan fácil adelantar a Bottas Como a Hamilton lo fue a adelantarlo Entonces El factor de que Checo Pérez Llevamos cuatro carreras Hay que tener paciencia Aún no esté Ni siquiera al ritmo de Bottas Le está suponiendo un lastre a Verstappen y a Red Bull Muy importante para la lucha por el campeonato Y a mí me da mucha pena ver esto Y quiero ver a Pérez más delante Y no le estoy pidiendo a Checo Pérez Que compita contra Verstappen o Hamilton Creo que es inviable Sinceramente pedirle a Checo Pérez Que está al nivel de Verstappen y Hamilton Porque nadie en la parrilla Ahora mismo está al nivel de Verstappen y Hamilton Está a un nivel soberbio ¿Vale? Llevan los dos Récord de puntos En las cuatro primeras carreras De su carrera deportiva Tanto Verstappen con 80 puntos Como Hamilton con 94 Sí Hamilton todavía podía sumar más puntos ¿Vale? Yo tampoco me lo explicaba No sabía que Hamilton podía sumar más puntos Pero sí Se ve que todavía podía sumar más Dicho esto Necesita a Red Bull Que Checo esté ahí Para tener esa variedad estratégica No tenía nada que hacer Estaba vendido Verstappen Aunque estuviera delante de Hamilton Estaba absolutamente vendido No podía hacer nada Y luego ya se intentó defender Evidentemente Con unos neumáticos medios De 42 vueltas Pues demasiado hizo Verstappen Aguantando la posición un poquito En la recta Pero nada Es que no pudo Es que no pudo Es que le iba sacando Casi dos segundos Por vuelta Entonces Yo no lo considero Me parece injusto Decir que esto es un error estratégico De Red Bull No podían hacer otra cosa No tenían margen de maniobra Ninguno O sea Ningún margen de maniobra Solamente les quedaba aguantar Y rezar Porque Hamilton se saliera de pista Tuviera problemas con algún doblado Quién sabe ¿No? Cualquier cosa Un safety car Bueno un safety car Luego los hubiera sacado todos juntos Y casi peor ¿No? Pero no tenía margen de maniobra El equipo El equipo Red Bull Para competir contra Hamilton Porque Checo Pérez No estaba en la posición Que le corresponde E insisto Yo no le voy a pedir a Checo Pérez Que esté al ritmo de Verstappen Me parecería injusto De verdad Incluso Considerando muy buen piloto a Checo Pérez Creo que pedirle Durante todo el año No te hablo de las primeras carreras Estar a nivel de Verstappen Es injusto Pero tiene que empezar A acercarse seriamente Al ritmo de botas Tiene que estar con botas O sea No Un piloto como Checo Pérez No podemos pedirle Que haga lo que hiciera Lo que hizo el otro día Que no es mucho más Más de lo que hubiera hecho Alex Albon Que Alex Albon Te hacía estas carreras Quedar por detrás De a lo mejor algún Ferrari O algún McLaren Que se le colara Y perder una posición O dos Y pasar a coches Más o menos De un escaloncito inferior Yo a Checo le pido más Y ojo Cuatro carreras Repito Hoy voy a estar Muy criticón Con muchos pilotos ¿Vale? Pero entendiendo Todo el rato Que estamos empezando la temporada Y que se están adaptando ¿Vale? Que Checo está adaptando al Red Bull Que el Red Bull es un coche muy complicado Y que probablemente Verstappen tiene una forma de conducir Que solamente él sabe sacar Le rendimiento a ese coche Pero Pero Necesita Red Bull Urgentemente Para poder competir Por el mundial Para poder Permitir a Verstappen Que sueñe con competir En el mundial Que insisto Creo que hay opciones Porque en el mejor arranque De la historia de Louis Hamilton Verstappen También ha hecho su mejor arranque Y solo Entre comillas Está a 14 puntos Me parece muy Muy meritorio Estar solo a 14 puntos Necesita Red Bull Que Checo Se junte Mínimo a Botas Para poder tener Algo de margen de maniobra En las estrategias Perdón Si no Están perdidos Perdidos Así que Nada Hay que adaptarse Hay que adaptarse Hay que adaptarse Pero Hay que adaptarse rápido Son 23 carreras este año Sí Pero llevamos ya 4 Y estos puntos Que se está aprendiendo ahora Pueden echarlos muy en falta En el equipo austriaco A final de De temporada Seguimos con carrerones ¿Vale? Tengo apuntado Ya digo Hoy voy de delante Hacia atrás Carrerón de Leclerc Que de hecho Logra quedar por delante De Checo Pérez Que sí Que Pérez clasificaba muy atrás Pero precisamente No tenía que clasificar tan atrás ¿Vale? Precisamente Ese es el problema Menos en un circuito Como Barcelona Que es muy complicado Adelantar Carrerón Carrerón de Leclerc De verdad Es muy complicado Va a ser muy complicado Para Sainz este año Arañarle alguna Alguna victoria en carrera En clasificación Ya lo ha hecho en alguna Pero le va a costar mucho Volver a hacerlo Porque Leclerc Es muy bueno Es muy bueno Está a un nivel espectacular Charles Leclerc Y ayer lo demostró Ayer lo demostró Incluso estando por delante De Bottas Y porque al final Estratégicamente Mercedes Sabe Es muy bueno Muy buen equipo Y tenía más ritmo Evidentemente Bottas que Leclerc Y se lo pudo quitar De medio Pero Leclerc con un poquito Más de coche No le pasa a Bottas ¿Vale? No le pasa a Bottas En la carrera de ayer Así que Oye buena señal Quedó a 30 segundos Quedó de Valtteri Bottas Leclerc Que no es un mal resultado La verdad No es un mal resultado Así que Nada Bien, bien por Ferrari Bien por Leclerc En la mejor posición Que podía conseguir un Ferrari Ayer Que era el cuarto puesto Bueno Realmente tendría que ser el quinto No porque Pérez Tendría que haber estado cuarto Pero bueno En fin Yo ya digo O sea A pesar de todo esto Yo estoy convencido De que Checo Pérez Va a estar mínimo En dos carreras Cuarto siempre ¿Vale? Mínimo Y es que no se le puede pedir menos O sea Pero por ahora Hay que decir las cosas como son No está cumpliendo Ni contra Bottas O sea No contra Vesta Penny Hamilton Que insisto No se lo exijo Pero contra Bottas sí Contra Bottas sí Que debe acercarse Cuanto antes Mejor Ya no por él Ya no por seguir tal Sino porque Red Bull Lo necesita realmente Red Bull Lo necesita También quiero hablar De Daniel Ricciardo Mejor fin de semana Que Norris Por fin Ya poco a poco Se va anotando El entrenamiento De Ricciardo Con el equipo McLaren Y ha hecho un mejor fin de semana Que Norris Que ahora mismo Estaba siendo casi La sensación Del campeonato Así que Bien Sexto puesto para McLaren No ha sido el mejor fin de semana De McLaren De estos últimos De esta temporada Pero aún así Han conseguido sacar Un sexto puesto Y un octavo Que es lo que lleva pasando Con McLaren En estos últimos años Que incluso en las carreras malas Lograban puntuar No se quedaban fuera Así que Sexto Ricciardo Octavo Norris Y parece hasta mal resultado Viendo Viendo venir Lo que Lo que Lo que estaba haciendo El equipo El equipo británico Así que bien Me gusta ver que Ricciardo Va recuperando sensaciones Y que Va siendo el El número uno Del equipo Vamos a ver si sigue esta tendencia O Norris Le vuelve a adelantar Yo si que creo que El que más En rendimiento Puede sacar del McLaren A largo plazo Es Ricciardo Más que Norris Creo que Ricciardo Es mejor piloto De lo que pueda llegar A ser incluso Lando Norris Pero Evidentemente Esto se demuestra en pista Y En esta cuarta carrera Ricciardo ha empezado a dar Digamos ese golpecito Sobre la mesa Que siempre Que siempre comentamos Después Hablando de la zona media Vamos a hablar Del invitado especial De la zona media En estas últimas carreras Que ha sido Alpine De repente En Portima Le dijeron Alpine Le gustaría a ustedes Ser parte de la zona media Y entraron como Elefante en cacharrería Así que Esteban Ocon Muy bien Esteban Ocon Muy bien Los mexicanos No os enfadéis Porque si habéis visto Palos a vuestro Piloto Checo Pérez Vais a flipar ahora Ocon muy bien Vale Ocon muy bien Realmente estuvo peleándose Ahí en unas posiciones Que insisto No sé si al Alpine Le corresponde Pero terminó Con una mala estrategia Sufriendo Por ese noveno puesto Por ese noveno puesto Que Que Insisto Casi se lo quita a Gasly Por una vuelta Vale Osea por una vuelta No se lo quitó Pierre Gasly Así que Personalmente Yo no sé hasta que punto La estrategia Tuvo algo de responsabilidad Vale que el coche No parecía correr Tanto como en Portima Pero creo que Creo que No se planteó bien La estrategia El equipo El equipo Alpine Vale Y después Fernando Alonso Cayó al decimoséptimo puesto Vale Pero según explicaron Luego en rueda de prensa Posterior Simplemente quisieron Parar en las últimas vueltas Para ver como iba el coche Con gasolina Osea Con poca gasolina Y con blandos Vale que como ya tenían Todo perdido Estaban como el 13 o el 14 En una pelea ahí Con los Aston Martin Con los Alfa Romeo y tal Que ya pararon directamente Y dijeron Bueno Vamos a probar una vuelta Osea Modo test prácticamente Para ver que Para ver que Que ritmo tenemos Y como funciona el coche Así que bueno En esos casos Es cierto Que este año Alonso está Este año Alonso está Que le da igual ser el 12 Que el 17 Que es lo único que quiere Ganar experiencia Que lo me traje Pero 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 Yo lo comenté en Twitter Pero vale y mucha gente No sé si es que yo me explico mal O que no quieren entenderlo Yo creo que el prestigio De Fernando Alonso De un piloto como Fernando Alonso Eh A ver Fernando Alonso este año Está Para ganar experiencia Y para ganar confianza Con el coche Si Perfecto A Fernando Alonso este año Le da absolutamente igual Que dar octavo en una carrera Que quedara le decimos esto Si Estoy de acuerdo Pero yo no sé hasta que punto Vale Llevamos 4 carreras Y se está adaptando Y lo mismo que con Pérez Hay que darles tiempo Especialmente a Alonso El que más excusa tiene es Alonso Que lleva 2 años fuera de la categoría ¿Vale? Eh Pero No sé hasta que punto El estar solo por aprender Por ganar experiencia Por volver a recuperar confianza Con el coche Le puede afectar al prestigio Que tiene Fernando Alonso Como Pérez Como bicampeón del mundo De Formula 1 O sea No sé hasta que punto Eh Estar solo para aprender Y tal Puede Permitirse El estar lejos De Ocon O el no superar A Esteban Ocon Porque yo incluso En una temporada De aprendizaje De experiencia De tal De Fernando Alonso Espero Que después de estas 23 carreras De esta temporada Quede por delante De Esteban Ocon Y si Lleva 4 carreras Y si Hasta 2 años parado Sin correr en Formula 1 Si Si Pero Eh Tiene que estar por delante De Esteban Ocon O sea Incluso Incluso con estos factores Tiene que estar por delante De Esteban Ocon Porque Insisto Yo no sé Veo mucha gente Por Twitter Que me decía No pero que está aprendiendo Que da igual Que quede donde quiera De verdad Os conformáis A alguien que de verdad Le guste a Fernando Alonso Alguien que aprecie Lo que ha hecho Fernando Alonso En la Formula 1 De verdad Está tranquilo Viendo que Ocon Está Claramente por delante Porque a mi no A mi no me gusta ver eso De Fernando Alonso Yo a Fernando Alonso Siempre que le he visto Competir en Formula 1 Le he visto Mínimo Igual O mejor que el coche Siempre Siempre A mi ver un Fernando Alonso Por debajo del rendimiento Del coche Me pone muy nervioso Y me pone un poco triste Pero insisto Cuatro carreras Llevamos cuatro carreras El final de Portimao Estuvo bien Tal Pero en Barcelona Un circuito que se sabe Como la palma de su mano No verle Mucho más cerca de Ocon De lo que estuvo A mi me preocupa un poco Y sé que va a recuperar confianza Y sé que Fernando Alonso Es bastante mejor piloto Que este Ocon Pero yo no me conformo Con esto Porque si estamos todo el rato Con el discurso De que solamente quiere ganar experiencia Y confianza con el coche Para en 2022 A ver si suena la flauta Y el Alpine es súper competitivo Y gana el Mundial La sensación que me da ahora mismo Es que si Fernando Alonso Este año No supera a Esteban Ocon Y el Alpine el año que viene Es un coche competitivo El que va a poder luchar por el Mundial Es Esteban Ocon Y no Fernando Alonso O sea A eso voy Vale A eso voy O sea Yo no me conformo con esto Yo no me conformo con un Fernando Alonso Solamente estoy para aprender experiencia y tal Yo no Yo quiero verle competitivo Y me gustan sus declaraciones Ojo eh Me gustan sus declaraciones De decir Bueno quiero aprender y mejorar Y necesito mejorar Y me gusta verle esa autocrítica Y creo sinceramente Y lo sigo manteniendo Que a final de año estará No solamente por delante de Esteban Ocon Sino claramente por delante de Esteban Ocon Pero Ahora mismo Estoy un poquito preocupado Porque son cuatro carreras Y no me están gustando las relaciones Que estoy viendo de Fernando Alonso Y tengo que decirlo Y yo Los alonsistas Que me habéis dicho por Twitter Que no pasa nada Que no pasa nada Que tiene que recuperar confianza Que no pasa nada Que no pasa nada Yo a lo mejor no gusta tanto a Fernando Alonso Porque yo para mi he considerado Que siempre En cualquier circunstancia Tendría que estar por delante De un piloto como Esteban Ocon Y siempre he pensado Que Fernando Alonso Hasta 2018 que se retiró Que se medio retiró Si tú le das el mismo coche que Hamilton Te podías competir Incluso ganar a Hamilton Ahora mismo Mi sensación es que Si tú le das el Mercedes a Fernando Alonso Hamilton le gana por paliza Y eso a mi me pone un poco nervioso Y si Repito Dos años fuera de la temporada Y llevamos cuatro carreras nada más Y tiene que Y tiene que avanzar Y tiene que recuperar confianza Pero yo Personalmente Siempre espero más De Fernando Alonso Igual es porque me he acostumbrado a la excelencia Es posible Es posible Es posible que me he acostumbrado a la excelencia Pero Necesito verle más Necesito verle más Y ya está Y es lo único que pido Y por supuesto Que no se me olvida Que llevamos cuatro carreras de año Que yo también os recuerdo Que yo hago vídeos todas las semanas Tengo que hablar de algo O sea Que hago vídeos todas las semanas Dando mi opinión Sobre la actualidad de la Fórmula 1 Es mi parte de trabajo Digamos Comentar las situaciones actuales Y no pierdo el horizonte Y sé que va a mejorar Pero en este momento El alonsista Que no esté un poquito preocupado Diciendo Jue, no me gusta esto del todo No sé hasta qué punto es alonsista Y yo no me considero especialmente alonsista Ya sabéis que lo que me gusta realmente Es el campeonato de Fórmula 1 en general Pero Como persona Que confía En que Fernando Alonso Con un coche competitivo Pueda ganar por un mundial Ahora mismo Mis sensaciones son Un poquito molestas Pero bueno Cuarta carrera del año Son 23 Son 23 carreras Vale Quedan muchísimas carreras Si en la 12 En la 13 Seguimos igual Ya sé que voy a preocupar De verdad Vale Por ahora es Simplemente Por ahora es simplemente Un poquito de Un poquito de No sé Como que Como que se me hace un nudito En la garganta Pero chiquitito Vale Pasa rápido el agua igualmente O sea no hay problemas Pero Si en la carrera 12 O en la carrera 13 Seguimos así Yo lo voy a pasar Regular Vale Yo lo voy a pasar regular Porque no quiero Porque no quiero Y si realmente Fernando Alonso Yo no creo que sea un caso Como el de Schumacher En 2010 en Mercedes No creo que sea un caso Como el de Schumacher Sinceramente No creo que tenga nada que ver Porque Schumacher en 2010 Va a un equipo en Mercedes Para ayudarles a entrar en la Fórmula 1 Pero sin ningún tipo de aspiración En ningún momento Vale Y sabiendo Schumacher en todo momento Que no va a tener un coche competitivo Para ganar el mundial Que cuando Mercedes Fuera a tener ese coche competitivo No iba a ser con él al volante No lo veo un caso distinto Porque Claramente Schumacher Volvía del retiro Para echar una mano A Al equipado Mercedes No creo que sea el caso De Fernando Alonso La verdad Creo que Fernando Alonso Realmente Este año Se lo está tomando como práctica Se lo está tomando como test Para prepararse para el año que viene Pero incluso en esos test Yo de Fernando Alonso Espero que esté Por delante de Esteban Esteban Ocon Y no creo que sea por edad Insisto Porque yo le veo a Fernando Alonso Y está como un torito pequeño O sea Está fuerte Y se le ve Bien Es un deportista nato O sea Y ha hecho muchas cosas Con mucha exigencia física Y tal No creo que sea Por los 40 años Que evidentemente No está tan fresco Con 40 Como con 30 Pero no creo que vaya por ahí Sinceramente no creo que la edad Sea un problema En Fórmula 1 Creo que la edad Cada vez es menos importante Oye que puede serlo Puede serlo Pero creo que la edad Cada vez es menos Es menos importante Pero bueno Esta es mi opinión Sobre Fernando Alonso Después de Mónaco Espero que me calle la boca Que Alonso gane con el Alpine Y yo sea súper feliz Porque voy a ser yo más feliz que nadie O sea Lo aseguro Más incluso que él Pero La sensación ahora mismo Es que El que está dando El rendimiento máximo De lo que tiene Alpine Es Ocon Y no él ¿Vale? Y estas tornas Se deben invertir Más pronto que Que tarde Aunque repito De todos los pilotos de la parrilla El que más excusa tiene Junto a los rookies Es Fernando Alonso Porque lleva dos años Fuera de la De la categoría Por lo demás Cabemos de tema Cerramos tema Fernando Alonso ¿Vale? Seguro que luego esto se peta De comentarios De gente diciendo Es que no te gusta Fernando Alonso Pues no sé qué Vale Crack Perfecto Gasly Salva un puntito En una carrera En la que le salió todo mal O sea Gasly le salió todo mal Alfa Tauri le salió todo mal A su nota se le apaga el coche Fue bastante gracioso Otra vez A Gasly le Le sancionan con 5 segundos Por no colocar bien el coche En la cajita Eh Muchas cosas que se ven muy mal La parada creo que también fue lenta Si no recuerdo mal La parada de Pierre Gasly Fue bastante lenta Y aún así Consiguió rascar un décimo puesto Y casi un noveno ¿No? Pasando a Con en esa En esa última vuelta Así que Buena carrera Buena salvadita de punto Para Alfa Tauri Que poco a poco va decayendo Aunque yo creo que ayer Si tenían ritmo Para haber colocado los dos coches Incluso en puntos ¿Vale? Pero a Gasly le pasaron tantas cosas Balas y a su nota peores Que no pudieron No pudieron rascar Nada más No sé Poco a poco se va hundiendo Alfa Tauri ¿No? Está bien tener un coche rápido Pero a veces también tienes que ser Un equipo grande ¿No? No siempre basta con tener un coche rápido Tienes que tener un equipo grande alrededor Que sepa cómo gestionarlo Le pasó un poquito el año pasado A Racing Point Que tardó mucho en aprovechar La ventaja competitiva Del coche que tenía Eh Porque no tenía mentalidad De equipo grande Creo que en Alfa Tauri Con una gran diferencia de escala Respecto a Racing Point Del año pasado Está pasando un poquito eso también ¿No? Tienen un buen coche Pero no tienen ese Equipo grande alrededor del coche Que pueda ayudarles a sacar Todo lo que tienen del Del cacharro Así que bueno Poco Poco a poco Eh Ya digo Yo creo que Alfa Tauri Este año Estas carreritas Las puede pagar caras Cuando Aston Martin Mejore Que mejorará Por ejemplo Creo que pueden perder Esa posición del Del campeonato Y por lo demás Eh Bueno Una bonita pelea Entre Por los últimos puntos Entre los Aston Martin Los Alfa Romeo Y Russell Que era el mismo momento Que estuvo Fernando Alonso Noveno Eh Haciendo trenecito Parando a todos Y Y fue bonita Fue bonita de ver La verdad O sea Había curvas Había planos muy bonitos De los cinco coches seguidos Y Bastante O sea Visualmente Eran imágenes muy atractivas Las cosas como son Esos Aston Martin Pegándose con los Alfa Romeo Con Alonso Haciendo tapón y tal Fue bastante bonito de ver Eh Las posiciones no valían para nada Porque al final Era por el último punto Y ni eso Pero Fue bonito de ver Durante unas poquitas Durante unas poquitas vueltas Así que nada Bien Me alegre En Russell hubo un momento Que estuvo al undécimo Y de repente cayó al decimo quinto ¿Vale? Porque Ewan Williams Y Ewan Williams Contra los Aston Martin Y los Alfa Romeo Se puede defender Pero a medias ¿Vale? Y Y bueno Eh Fue Ya digo Esos pequeños detalles De Que tiene a veces la Fórmula 1 De peleas entre equipos No relevantes Pero Que te entretienen Que lo ves y dices Pues me he entretenido Viendo yo este Este duelillo Al final quedo con Stroll, Raikkonen, Vettel Y Russell Fue el orden de De esta De esta batallita Y Y luego ¿Qué más tengo por ahí apuntado? Eh Bueno Tengo La mejora de Mazepin ¿Vale? Mejora de Mazepin Eh A 50 segundos de Sumaker Estoy siendo Cero irónico en esto Es una mejora ¿Vale? Poco a poco va Recortándole tiempo de carrera A su compañero Yo que sé Igual para 2023 Llegan emparejados A la línea de meta ¿Vale? No sé si le damos paciencia Y metros No, pero en serio O sea, Mazepin Poco a poco va mejorando Va cogiendo confianza con el coche Y eso es positivo ¿Vale? Yo no quiero ver pilotos Que están haciendo ridículo Cada 10 segundos Y de hecho Mazepin Apenas Entre comillas Tuvo fallos Durante la carrera Más allá de molestar Un poquillo a Hamilton Que Que le pidieron Unas banderas azules Y tal Eh Por lo general Poco a poco Se va corrigiendo Su pilotaje Se va convirtiendo En un peligro Menor Para el resto De sus compañeros Y Se irá haciendo Piloto de Fórmula 1 A lo largo De todo el año Tiene 23 carreras Eh Si no sales de aquí He hecho un piloto Más o menos decente Es que tiene que ser Bastante malo Ah Eso sí Viene Mónaco Viene Mónaco La siguiente carrera Y El miedo es real El miedo es real De hecho Santa Devota Va a salir con armadura Yo creo Para protegerse Del bueno De Nikita Mazepin Pero bueno Eso será cosa Dentro de dos semanas Y lo comentaremos En los apuntes De dentro de dos semanas Y hasta aquí Más o menos Lo que quería comentar yo De De este gran premio En En Barcelona Con un duelo estratégico Por la victoria Eh Pocos adelantamientos Sí Pero adelantamientos buenos Adelantamientos buenos De los que realmente Merecen la pena A ver Eh Adelantamientos Menos adelantamientos Que en Portimao Pero para mí Mejor carrera que en Portimao Adelantar en Barcelona Es complicado Y es muy bonito Cuando se hace Menos cuando la diferencia De neumáticos Es tan bruta Como la de Verstappen Y Hamilton Que ni zigzagueando Se pudo Se pudo defender En general en Barcelona Se ven adelantamientos Bonitos ¿Vale? Se ven adelantamientos bonitos Y eso a mí Me gusta Así que Nada De las mejores carreras Que recuerdo en Barcelona De los últimos años Pero como es un meme Decir que esta carrera Es súper aburrida Y el circuito Es súper aburrido Está todo mal Pues nada Pues adelante Con vuestros memes Que no No son la La realidad En serio Una buena carrera O sea yo creo que Llevamos cuatro carreras En las que estamos teniendo Duelos por la victoria Estratégicos Que se deciden Por pocos segundos Y aún así Hay gente diciendo Que no me convence No sé que os tiene que convencer La verdad No lo entiendo Pero bueno Eso Buena carrera En general en Barcelona No sé si pongo notas Creo que casi nunca pongo notas Pero yo le daría Un 6 y medio Un 7 Este gran premio Y ganar de que se siga Renovando todos los años Porque Me gusta Es que me gusta Y hablando por cierto De la remodelación De la curva 10 Que creo que no lo he comentado aquí Solamente lo comenté en Twitch A mí me gusta bastante A mí me gusta bastante Visualmente es muy bonita de ver Y a nivel de espectáculo Hemos visto los mismos adelantamientos Con Fernanda Que sin ella En esa curva O sea creo que hemos visto los mismos Ha habido un par Si no me equivoco El de Hamilton a botas Dejándose pasar entre comillas Y uno de Gasly Me parece que eso lo hace A Raikkonen Puede ser No sé En este momento Que estaban los cuatro coches En trenecito Que comentaba antes Creo que Gasly Le hace un por fuera A Raikkonen A si se ponen para él Varias curvas A mí me gusta Creo que da juego Al ser la curva más ancha Creo que da bastante juego Casi más incluso Casi más incluso Que la frenada que había antes Así que a mí me ha gustado Bastante ese cambio De la curva 10 Pero bueno Eso luego Los comentamos Me lo dejáis en comentarios Vuestra opinión De la curva 10 Y de toda la carrera Y por el chat de Twitch Del que estoy en directo Ahora mismo Si es que estoy en directo Si es que estoy en directo Y ahora lo hablo con vosotros Después de esta grabación ¿Vale? Nada más Dejo por aquí el vídeo ¿Vale? Os recuerdo todas mis redes sociales Mira para eso uso la escena de Twitch Porque tengo aquí El Instagram El Youtube El Twitch Donde estoy ahora mismo Y el Twitter ¿Vale? Para que me sigáis Y los nombres de arriba Son la gente Pues los que han regalado Los últimos El que ha dado la última donación Y el que ha sido El último suscriptor ¿Vale? Por si alguien no entiende Muy bien esta interfaz Yo se lo Yo se lo explico Gente Gracias a todos Por ver estos apuntes Del Gran Premio de España Siento mucho haberlos hecho así En En este directo Así un poquito Eh Rápido y tal Pero no tenía más tiempo Para hacerlo Así que nada Voy a cortar por aquí Lo que es el vídeo Sigo en directo Un ratito con vosotros Y esto lo preparo Para subir la Fórmula Fons Esta tarde Que voto ya lo habréis visto Así que esta información Nos interesa Ni un poquito Un ratito con vosotros Un ratito con vosotros